Los bomberos unidos realizaron ejercicios demostrativos sobre el control de fuga de gas licuado de petróleo desde la Academia Nacional de Bomberos. Los compañeros van a demostrar un incidente que se da continuamente, tanto en los hogares, en los comercios, como es el control de la fuga de gas licuado de petróleo. Muy importante que los compañeros van a demostrar esas habilidades en la parte teórica y práctica que se les ha formado cómo atender una fuga de gas. Ellos han sido formados tanto para salvaguardar la vida de las personas, proteger sus bienes materiales, pero también su propia vida. Es muy importante que van a demostrar acá la manera técnica, cómo no sufrir alguna quemadura, incluso poder perder la vida, no atender de manera técnica una fuga de gas, ya sea en un hogar, en el comercio, que los cilindros ya sean de 10, 25, y de mayores capacidades en algunos comercios, se presentan la fuga. Incluso en el hogar van a hablar los compañeros de algunas recomendaciones muy precisas que pueden ser atendidas como primeros respondedores en el hogar, para evitar pérdidas humanas, quemaduras, evitar incluso que se inicien desde un principio de incendio, hasta un incendio grande que puede ser generado a través de esta fuga de gas. La manera técnica, a través de la parte teórica, hablamos del control, ya sea la fuga en un cilindro con determinada capacidad de libra, en la tensión, fuga, únicamente del gas, o ya sea también con llamas. Y como repito, es muy importante que los compañeros van a demostrar esas habilidades, donde hoy Nicaragua, gracias a ese crecimiento de bomberos, un país con más hombres y mujeres, un país con más estaciones de bomberos, con compañeros y compañeras formados, para garantizar un servicio muy eficiente, con prontitud. Hoy tenemos estaciones de bomberos y otros compañeros ingresan a atender incidentes que muchas veces, anteriormente se atendían en horas y hasta minutos, tanto por la distancia como el tiempo de llegar de respuesta. Hoy las estaciones de bomberos, nuestra familia nicaragüense, tiene estaciones de bomberos para atender esos incidentes en situaciones de minutos. Pues ha sido muy buena porque nos hemos acoplado, hemos trabajado en equipo, tenemos muy buen trabajo entre todos y ahí vamos, a siempre adelante. Para Noticias 12, Gloria Campos.